En un reino muy cercano, había una vez una princesa muy bella e inteligente. Su padre, el rey Carlos III, había mandado construir para su familia el palacio más majestuoso de toda Europa. Todo aquel que venía a visitarlo se quedaba maravillado al contemplar la residencia de los reyes de Navarra. Y les dejé claro que ellos fueron los responsables de la muerte de mi hermano. Y que nunca, nunca iba a renunciar al corona. ¡Qué poten hecho! ¡Es mía! ¡Yo soy la auténtica reina de Navarra! ¡No, padre! Dios quiere perdonarte, hija mía. ¡Quiere perdonarte! ¡Pero la confesión tiene que ser sincera! ¡Tienes que renegar del demonio! ¡Reniego del demonio! ¡Reniego de él! ¡Fuera Satanás! ¡Maldito seas! ¡Fuera del demonio! ¡Entonces sí que lo conoces! ¡Si estás renegando de él, quiere decir que sí, que eres su sierva! Dime, ¿te estás susurrando ahora mismo? ¿Nota su presencia? Grupo, mujeres recitando conjuros, mujeres devorando niños, mujeres siniestras volando en palos de escoba, mujeres, mujeres, mujeres quemadas vidas. ¡Lujera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!